Música Destapa otra botella, quiero brindar por ellas Me está en enamorado, horas plebita bella Me gusta tener muchas, pa' no perder el tiempo El mundo es para mí, se los digo contento La banda norteño, los carros del año Las mejores TV, las traigo a mi lado Pura bucan y sale el sellito rojo Me gusta juntarme todos mis datos Por las playas, las discos y los malecores Palen que sentaste, está puesto millones Me soran amigos por todos lados Son gente muy buena, de muy atorando Y lentivo a mi gente Soy enamorado Música Si de hola me enamoro, me la llevo a París Y si no más me gusta, me la llevo al hotel Me gusta andar alén, el mundo es para mí Soy muy enamorado, se los vuelvo a decir La banda norteño, los carros del año Las mejores TV, las traigo a mi lado Pura bucan y sale el sellito rojo Me gusta juntarme todos mis datos Por las playas, las discos y los malecores Palen que sentaste, está puesto millones Me soran amigos por todos lados Son gente muy buena, de muy atorando Y les digo a mi gente Soy enamorado Escuchen bien lo que soy yo Papá, las muchachonas guapas La banda norteño, los carros del año Las mejores TV, las traigo a mi lado Pura bucan y sale el sellito rojo Me gusta juntarme todos mis antojos Las playas, las discos y los malecores Palen que sentaste, está puesto millones Me soran amigos por todos lados Son gente muy buena, de muy atorando Y les digo a mi gente Soy enamorado Música 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 Música